Los centrocampistas del Real Madrid Casemiro y Luka Modric anotaron un gol cada uno para certificar una victoria de 2 a 0. En casa sobre el Sevilla, con la que el conjunto de Santiago Solari arrebató a su rival hispalense la tercera posición en la Liga el sábado. El brasileño Casemiro realizó un potente disparo desde fuera del área que el portero Thomas Baclick no pudo atajar, dando al campeón europeo una merecida ventaja en el minuto 78 después de que dominara la segunda mitad. Dani Ceballos que anotó el gol de la victoria la semana pasada por 2 a 1 ante el Real. Betis también había golpeado en la madera antes de que Madrid se adelantara en un Santiago Bernabéu lluvioso y frío. Después de una monótona primera mitad con pocas oportunidades de gol, Modric finalmente selló la victoria en el tiempo de descuento con una gran finalización que dio al equipo de Solari su segunda victoria consecutiva después de su mal comienzo. De año, Madrid se colocó en tercer lugar con 36 puntos, 3 por delante del Sevilla que no ha logrado ganar en sus últimas cuatro salidas en Liga, mientras que el Barça, que recibe a Leganés el domingo, marcha primero con 43. Gracias por ver el video.